hey cómo están mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy les traigo el volumen 3 la versión 3 aquí no saben de qué así como le dicen el título militares falsos volumen 3 versión 3 más que nada esto es con el fin de que tú eres persona civil y no conoce nada de este medio este más que nada es para ti que no conoce nada de este medio aprendas a identificar a aquellas personas que se hacen pasar por militares que ni siquiera saben lo que significa portar un uniforme ganarse un uniforme y mucho menos ganarse algún tipo de insignia no y pues sin nada más que decir vean todo el vídeo quiero aprovechar este si no estás suscrito a mi canal te suscribas si ya estás suscrito a mi canal te pido el favor de que compartas esto con la finalidad de que más personas como tú conozcan lo que son las fuerzas armadas conozcan que además de las operaciones y de ayuda del plan de n3 y todo ese tipo de cosas también existen leyes y reglamentos y más que nada conozcan a estas personas que se hacen pasar por militares con la finalidad de tener algún tipo de beneficio que beneficio no lo sé no me interesa lo que a mí me interesa es que utilizan uniformes las operaciones oficiales entonces nada más que decir vámonos a la reacción de militares falsos y qué tal mi gente entonces vamos a iniciar con este elemento con este coronel médico de aproximadamente 25 años con su barba bien definida pues que más les puedo decir desgraciadamente ser coronel dentro del ejército no es para una persona que tenga 25 años de edad 28 30 máximo ser coronel es una carrera larguísima larguísima y es un médico como este elemento que porta su uniforme de médico que porta sus insignias de coronel que jamás jamás lo van a ver así y más que nada como se oye sargento pero como se dio cuenta pues dentro de la ley y ese reglamento no está permitido combinar los uniformes no ya que este elemento trae un sector si ven su brazo derecho trae un sector pixelado ese tipo de sector pixelado nada más utilizan lo que son los uniformes de campaña el que ustedes conocen como pixelado no y nadie nadie de los militares la mayoría yo me traigo así que el 99 por ciento nadie no utiliza su placa o perrera fuera de su informe no ya que estos si tú eres recién negra quieres entrar y quieres hacerlo te van a sobrar mamu quizás te van a sobrar llamadas de atención si quieres utilizar una barrera sino entonces este elemento es un militar falso y vamos a la otra imagen en esta imagen ustedes pueden ver que es un elemento un teniente coronel o ya que él porta todos los uniformes del teniente coronel si tú lo ves a simple vista y no conoces vas así no pues si es militar y si es teniente coronel pues a lo mejor sí pero desgraciadamente este elemento porta insignias del servicio de sanidad sí y porta si ustedes ven en su lado derecho porta un círculo con un casco esta insignia se les dan a los al personal que ha tenido mando de ahora sí que de batallones o de unidades no un teniente coronel de sanidad por la mayoría médico jamás va a tener el mando de una unidad menos operativa pueden ser responsables de algún hospital pero ese ahí donde uno se identifica y más que nada que este elemento porta a todos insignias trae si ustedes alcanzan a identificar trae el curso básico de paracaidista trae el aeromóvil de fuerzas especiales y para acabarla de amolar también se no sé cuánto le habrá salido este es insignia pero a lo mejor unos 200 300 pesos le costó nada más la insignia del curso de caída libre no este curso de caída libre no cualquier persona lo realiza y para realizarlo ya debes de tener un poco experiencia experiencia en saltos entonces portar unas alas de cinco saltos y portar las alas de caída libre pues no concuerda hermano es mínimo para que este elemento ya tuviera su estrella o estrella o estrella con laureles no y del otro y del lado derecho donde porta cursos extranjeros de fuerzas especiales y de paracaidismo creo que pues ya mejor ni hablamos no este elemento lo vamos a etiquetar como otro militar falso vamos está mándame la foto que sigue bueno aquí vemos a vos si ustedes los ven a simple vista dice no pues si son son oficiales del ejército los dos elementos se ven bien uniformados cortan su gorra o su tocado como portan su tocado como tenientes y pues hasta fíjate que están bien traen su uniforme bien planchado y todo no desgraciadamente su tocado les queda grande a uno de ellos y lo con lo que ustedes lo pueden identificar es con su portanombre donde está su apellido ya que jamás 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 va a ir primero el café del colegio militar y posteriormente arriba su portanombre eso está muy mal colocado aquí es como usted lo puede identificar lo que estos elementos son militares falsos tengan mucho cuidado en esos señores para todo esto relacionado a los uniformes hay manuales y al final del vídeo les quiero comentar algo entonces no se vayan quédense hasta el final si no te has suscrito suscríbete ahorita hablamos de eso hermanos y vamos staff mandame a la otra fotografía muy bien en esta fotografía hay una joven no hay una joven con un este uniforme azul zeta así así se llama así se denomina pues trae una playera blanca no pues normalmente no es playera blanca es una playera tipo kaki o color kaki vamos a llamarlo así el detalle es que esta elemento independientemente de sus insignias que comporte en su pecho hay una cosa muy importante identificar su apariencia su edad para que sea a esa edad yo pienso que a tener 20 años 22 años y sea capitán segundo y del arma de infantería pues creo que no no concuerda y más que nada ustedes en su en su sobrombrera se les ve el color rojo el color rojo es el es el color de la infantería si ustedes checan en los vídeos que les hice relacionado a las armas dentro del ejército a las cinco armas y diferentes servicios en la portada yo les dejé en la insignia del arma y con un contorno de un color no crean que yo le puse el contorno para que se viera más bonita la miniatura para que llamara la atención de ustedes ese color es el color del arma o servicio entonces dentro del ejército mexicano en la actualidad hoy 2021 no negativo hay mujeres del arma de infantería pongan mucha atención entonces desgraciadamente ustedes que no conocen pueden ser engañados no pueden ser engañados deben de tomar atención en este tipo de cosas y pues desgraciadamente este elemento se acaba de convertir en un militar falso entonces staff mándame la otra fotografía muy bien este aquí tenemos un elemento que posiblemente es es un un integrante de una banda de guerra no por su forma de vestir y todo vamos a suponer que este elemento perteneció al ejército no perteneció a la brigada de fusileros paracaidistas está bien este elemento suponiendo que fue así se ganó sus alas y el sol básico este lo trajeron a puro pan porque ya se acabó lo demás entonces lo trajeron a mamu quizás corre 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 se aventó sus cinco saltos y se agradó pero si este elemento se fue y metió su baja y todo hay un reglamento y creo que viene estipulado hasta en la constitución de que no negativo personas civiles instituciones civiles de seguridad y lo que quieran pueden portar insignias del ejército sale si este elemento hubiese pertenecido al ejército y pues es un elemento que porta una insignia con del de las alas de la fuerza aérea con sus laureles y su estrella este elemento si fuera así tuviera una cantidad de saltos aproximadamente de unos 50 saltos de caída militar o de paracaidismo militar entonces si él fue perteneció al ejército está bien se lo ganó obtener su reconocimiento y que a todo dar no pero no puedes combinarlo con un uniforme de una banda de guerra no está bien no se ve bien y no es correcto y más que nada lo único que pasa aquí es que se convierte en otro militar falso y lo único que hace es engañar los ustedes y pues nada más no entonces y nada más que sí señor vamos a la otra imagen muy bien aquí cabe destacar que este elemento y más que nada ya lo dije al inicio no militares con barba son contados porque son contados porque ya depende del servicio que ellos estén pueden utilizar barba pero son contados y más que nada este elemento pues no sé dónde consiguió ese uniforme el uniforme administrativo y desgraciadamente trae demasiados cursos en su pecho de este elemento digo que si le invirtió aproximadamente unos dos mil pesos mil quinientos a su uniforme no y este elemento porta su sobrombreras de sargento primero de infantería porta alas de paracaidista porta todas las alas porta hasta el curso de paracaidistas de la marina trae el curso básico y trae el curso de no es que la verdad es que siento como que me da risa no y no hace mala onda es más que nada de que quieren aparentar algo que desgraciadamente se gana dentro de esta institución se gana donde este elemento trae el el curso de aeromóvil como les comenté tres alas trae miles cursos de paracaidista y trae las alas de las que están en tu curso básico de cinco saltos como un elemento que trae cursos de hasta no sé qué países porte unas alas de cinco saltos no negativos señores y señores aprendan a identificar aprendan a identificar todo este tipo de personas que posiblemente nada más quieran engañarlos a ustedes al final del vídeo les quiero comentar algo no se vayan quédense sale y aquí en esta fotografía vemos a otro elemento que portan igual las alas del curso básico de paracaidista y corta y porta las alas de aeromóvil si independientemente que traiga fetes de antigüedad y que traiga fetes de distinciones no pero lo que este elemento lo saca a flote así que desde lejos se ve como si trajera algo florecente florecente y así que te lastima la vista es de que como este elemento puede traer cuatro estrellas en sus hombros a lo mejor estuvo en una lluvia de estrellas y pues le cayeron cuatro en cada lado no porque porque si ustedes se dan cuenta la única persona que porta sus cuatro estrellas es el general secretario de la defensa nacional y mi general secretario porta un águila con sus cuatro estrellas la última estrella la número cuatro se les da por ser secretario entonces un elemento que porta cuatro estrellas y creo que tener máximo 30 años de edad pues hermano lo siento te comunico aquí enfrente de toda esta audiencia que te has convertido en otro militar falso en otro militar falso desgraciadamente cortar este tipo de uniformes pues no es cualquier cosa no es cualquier cosa no nomás es conseguirlo comprarlo ponérselo y empezar a tomarse selfies no cabe mencionar que pues para los uniformes hay un reglamento existe un reglamento para los uniformes existe un reglamento y base a mi experiencia cuando yo hice mi primer adiestramiento me sobraron regaños me sobraron mamu quizás y uno que otro una que otra otro uno que otro recuerda me me dieron para aprender a colocar mis insignias a qué horas a las horas de mi sueño no a la hora que uno podía dormir a esa hora estaba con mi lamparita o siendo mis insignias no pues en ese tiempo no eran demasiadas ya que no más eran los escudos y tu nombre tu sector y era todo no cuando estuve en la escuela de formación de sargentos yo no quise perder esa como tradición no porque la mayoría de mis compañeros por lo fácil no lo fácil es llevarlo a que te lo cosa el sastre y se acabó no pero yo no quise perder esa tradición de sentir lo que es portar el uniforme entonces mi uniforme pues yo lo cocí a mano cocí mis insignias como le digo este todo lleva lleva una cierta medida lleva una cierta colocación ya tiene su lugar específico donde va colocado las diferentes insignias entonces no nomás es comprar un uniforme ponértelo y tomarte una selfie para para no sé impactar a tu muchachita y pues te haga caso verdad desgraciadamente estas personas este grupo de personas que lo hacen pues en las redes sociales se hacen famosos porque quieren engañarse y pues se les denomina militares falsos no y en este canal creo que esto ya se va a abrir ya se va a empezar a implementar de estar poniendo en evidencia los militares falsos todo esto con la simple razón de que tu elemento este usted señora usted principalmente lo de las gracias por estar al pendiente de mi canal muchas gracias más que nada que conozcan lo que es el ejército lo que conozcan el esfuerzo de ganarse ese uniforme el esfuerzo de ganarse ese tipo de insignia no y pues señores señores desgraciadamente este elemento ya son militares falsos ya se ganaron esa nominación y si nada más que decir quiero recordarles que si tú ya estás suscrito a mi canal comparta los vídeos para que más personas como tú sepan de todo esto no sepan y conozcan identifiquen a esas personas que están del bando contrario que hacen mal a la sociedad y portan uniformes que desgraciadamente aunque lo traigan de completito desde botas hasta casco o hasta tocado simplemente no tienen la disciplina no tienen los valores militares y con eso se identifica rápido nosotros que ya conocemos nosotros que estamos en el medio los identificamos lo más rápido posible no y pues si nada más que sí señores señores pues nos veremos en el próximo vídeo relacionados a militares falsos este es el volumen 3 muchas gracias por acompañarme y si nada más que así es decir nos vemos en el próximo vídeo